Muy buenas a todos, todas y demás seres que corren por YouTube Yo soy Chimmy, yo soy Dani Y este es el blog número 40 en el que hablaremos sobre las rebajas Así que vamos a por ello Acaba de terminar la Navidad y con ella la época de vacaciones y regalos Y con el fin de la Navidad empieza la época de rebajas Las rebajas son épocas del año en las que las tiendas bajan los precios de sus productos Para poder competir con otras empresas porque la gente se gasta muchísimo dinero Y por eso bajan los precios de las tiendas, para que la gente siga comprando Y ya ves que siguen comprando como verdaderos posesos Las rebajas se pueden clasificar a las personas en tres grupos Están los indiferentes, que son personas que ni pinchan ni cortan en esto Porque para ellos las rebajas no les importa Que tienen otras cosas más importantes de las que empezar, como la vuelta al instituto Y vamos, que para ellos los días de rebajas son días totalmente normales Luego están los inteligentes, que son las personas que se esperan a la época de rebajas Para comprar algo que necesitan o llevan esperando mucho tiempo a un buen precio Con esto no queremos decir que los indiferentes sean inteligentes Ya que seguramente son los más listos Por último tenemos a los descerebrados Que aunque suene mal y todo eso no queremos ofender a nadie Pero son personas que pierden totalmente la cabeza con las rebajas Este grupo es el más grande ya que es la gran parte de la mayoría La gran parte de la población Pero bueno, sin estas personas no... Las rebajas no serían las rebajas Y a este grupo se le puede dividir y distinguir varios aspectos Síntoma número uno Tienen problemas con la necesidad No necesitan nada, pero van a las rebajas porque todo está rebajado Pueden tener a lo mejor, yo que sé, siete pares de zapatillas Pero si ven un nuevo par que les gusta Van a tener que comprarlo Porque está rebajado y por eso tienen que comprarlo Síntoma número dos Son las personas que se fijan en el precio y todo lo que está rebajado Por ejemplo, si te compras una camiseta de 100 euros Y está rebajado al 50%, o sea que vale 50 euros Pues dice, me la compro y me he ahorrado 50 euros Pero no, no has ahorrado nada porque te has gastado 50 pavos, imbécil Síntoma número tres Estas personas son las agresivas Las que en los tiempos de rebajas se convierten en verdaderas máquinas de matar No sé, las rebajas les vuelven así Ellos van a las rebajas y llegan como terminators salvajes por el mundo O creados para matar a la humanidad Y síntoma número cuatro Por último tenemos a las personas que tienen problemas con la cantidad Que pueden llegar a su casa con 10 bolsas Que pueden contener, yo qué sé, pues 5 pantalones 3 pares de zapatillas 2 abrigos y 10 camisetas nuevas Esta gente seguramente tenga ya muchas cosas de esas Pero da igual, están rebajadas Y seguramente tampoco tienen la ropa que tienen Así que es tontería comprar tanto Porque compran más y más y compran más Y es que en la época de rebajas siempre Que están ahí y que ponen las imágenes Se ven a gente como zombies ahí esperando las colas y todo eso Es que a veces parece un apocalipsis zombie Y pues hasta aquí el vídeo de hoy Ponednos en los comentarios qué clase de personas sois Y cómo actuaríais en uno de estos apocalipsis ovágiles Como ya sabéis, un like, un favorito, un comentario os agradece Poned este vídeo en vuestra lista de producción favorita Y verla todas las veces que queráis Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Y convertiros en shinies Que somos ya casi mil Y nos vemos la semana que viene con otro vlog Y hasta entonces, hasta pronto